Se trata de la compilación de todas las normas vigentes desde el siglo XIX. Esta base de datos nuclea toda la normativa atinente a la materia de forma ordenada y clasificada bajo una estructura temática coherente. Desde el banco de datos de INPO fue donde se hizo la recopilación de toda la normativa que está contenida en estos dos tomos y una tarea fundamental que es mantenerla viva. Como ustedes bien saben, este tipo de normas se actualiza y se revitaliza casi que cotidianamente por lo que mantener esto vigente es una tarea de todos los días y además de una exigencia profesional importante que es la tarea que está cumpliendo INPO en esta publicación. ¿De qué modo? ¿Cómo se logra precisamente actualizar? Bueno, hay un material que está impreso en papel que ese obviamente es muy complicado su actualización, pero tenemos dos formatos a través de los cuales uno puede actualizarlo diariamente o cotidianamente. Uno es en la propia página de INPO que se actualiza todos los días y si no hay un formato digital en sedes que existe un mecanismo a través del cual conectándose a la página de INPO se puede actualizar ese material que se adquiere en nuestras oficinas. Por lo que quienes tengan esta compilación pueden tener además esta garantía de que cada vez que la consulten va a estar actualizada al día.